En relación a los jóvenes beneficiarios de DACA hay buenas noticias ya que una universidad aquí en Georgia anunció que les ofrecerá un nuevo tipo de apoyo. Paula Rodríguez nos cuenta de qué se trata y cuál es la institución educativa. Los jóvenes beneficiarios del programa de acción diferida DACA tienen una nueva oportunidad estudiantil en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la Universidad de Emory. Sus autoridades aprobaron ofrecerles ayuda financiera a los dreamers o soñadores. Nosotros queremos encontrar los mejores estudiantes posibles y a veces esos estudiantes pueden ser estudiantes de DACA, son estudiantes muy motivados, muy inteligentes, que tienen muchas ganas de estudiar y salir adelante y le queremos dar la oportunidad a todos esos estudiantes para salir adelante. La Universidad de Emory decidió considerar a estos jóvenes como estudiantes nacionales, por lo que son elegibles para obtener ayuda financiera como cualquier otro ciudadano estadounidense o residente permanente. La diferencia de la Carta de Adjudicación de Ayuda Financiera de un estudiante de DACA y un estudiante doméstico es sencillamente que eliminamos toda ayuda federal y estatal y la reemplazamos con fondos de la Universidad de Emory. Esta ayuda institucional se otorga al estudiante en forma de becas, estudio y trabajo y préstamos. Para este programa puede aplicar cualquier beneficiario de DACA que sea estudiante de pregrado y vaya a cursar su primer año en Emory. Una vez el estudiante completa la aplicación de admisión de Emory, está también aplicando para recibir ayuda financiera, pero deberá completar la forma de CSS Profile, que es la aplicación formal de ayuda financiera de la institución. Una vez que recibamos esta aplicación, entonces solicitaremos otros documentos para confirmar la información suministrada en la aplicación sobre los ingresos, los bienes y otros componentes. Es entonces que evaluamos y analizamos toda la información suministrada para calcular la necesidad financiera de la familia. Aseguran que la Universidad de Emory lleva a cabo un proceso de admisión más personal. El objetivo es ofrecer las mismas oportunidades a todos los jóvenes. Tenemos una aplicación que se llama The Common Application, que es la manera que los estudiantes pueden aplicar a Emory. Y se les va a hacer una serie de preguntas y queremos saber cómo escriben ellos, cómo reaccionan a las preguntas que tenemos, cuál es su personalidad. Y queremos estar conscientes de todos los obstáculos que ha podido tener el estudiante en su vida. Posiblemente hay un estudiante que tenga buenas calificaciones y ha tenido todas las oportunidades. Es un estudiante que tenga unas notas un poco más bajas, pero es un estudiante que tiene mucha capacidad, pero ha tenido muchos problemas en la vida. Esta decisión de Emory significa un importante alivio económico para los beneficiarios de DACA, especialmente en Georgia, donde debido a la política de la Junta de Regentes, los jóvenes no pueden estudiar en las cinco universidades públicas más importantes del Estado. Para mayor información puede visitar la página de Internet que está viendo en pantalla o comunicarse a las oficinas de ayuda financiera o admisión, en donde hay disponible personal que hable español. El proceso de aplicación para así recibir ayuda financiera aquí, en la Universidad de Emory, ya inició a partir de otoño de este año. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, Paula Rodríguez. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Ubers, Dish y Charter.